La vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Ascindia y Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, se ha reunido con la presidenta de la Zona Especial Canaria, Beatriz Barrera. El objetivo de la misma es para agradecer la colaboración constante entre la SEC y el Cabildo, ya que son 405 empresas, de las cuales 184 operan en Gran Canaria. Actividades como telecomunicaciones, actividades anexas al turismo, transporte, logística y sirve de plataforma continental hacia África. Señaló que a pesar de la crisis, la tasa de supervivencia de las empresas instaladas en la zona SEC es del 74%. Bueno, el objetivo de la reunión, en primer lugar, yo quisiera agradecer a la consejera de Economía y Asuntos Sociales, una persona además a la que yo valoro muchísimo porque la considero muy capaz. Cabildo de Gran Canaria tiene mucha suerte de contar con ella. Quiero establecer una colaboración constante con el Cabildo y con la consejera de Economía y Asuntos Sociales porque creo que la SEC tiene muchas posibilidades de desarrollo en esta isla y es necesario que aprovechemos la sinergia de ambas instituciones en este momento y para la reforma futura. Las empresas exactamente que están operando en este momento y además con actividad económica y con empleo creado son 405. En Gran Canaria existen 184. En un sinfín de actividades, ayer estuve dando una ponencia en la Real Sociedad Económica, Irán Canaria tiene muchísimas actividades instaladas en la SEC, en diversas actividades económicas como las telecomunicaciones, actividades anexas al turismo, transporte, logística, plataformas continental hacia África. Por lo tanto, la crisis económica ha afectado un poco, pero la tasa de supervivencia de las empresas SEC es del 74%. Es un dato muy positivo para las circunstancias que estamos pasando, que yo espero que en breve podamos remontar. Y nosotros lo que estamos haciendo justamente, además de esta iniciativa, colaborar con el Cabildo, forma parte de esa tendencia, es potenciar el máximo estitumento fiscal que en estos momentos de crisis es muy positivo. El reconocimiento personal y profesional es mutuo, Beatriz. Yo te tengo que agradecer la diferencia que has tenido al visitarnos en el Cabildo de Gran Canaria, porque yo creo que, sobre todo en los actuales momentos que estamos viviendo, es fundamental las sinergias que se puedan establecer entre las distintas administraciones. En este caso, la zona especial canaria con el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Economía y de también la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Yo le he planteado que nosotros vamos a colaborar con la zona especial de Canaria y que tenemos que establecer en qué línea tenemos que colaborar. Pero en estos momentos tenemos un proyecto muy importante entre manos, que es la construcción del Parque Tecnológico de Gran Canaria en el municipio de Telde, que tenemos que coordinar también con la Administración Autonómica, con el municipio de Telde y con la propia Universidad, para conocer si en la SEC se dispone de información que nos permita determinar qué empresas se deberían ubicar en el Parque Tecnológico, qué tipo de investigación, de innovación es la que en estos momentos podemos conocer la demanda que existe para también hacer nosotros nuestro plan de viabilidad de cara a definir con exactitud cómo tiene que ser nuestro proyecto de Parque Tecnológico. Y aparte de ello, son múltiples las vías de colaboración que se pueden plantear en lo que nosotros requerimos actualmente para impulsar la economía, que es innovar y crear a través de la investigación. Pues con el impas que se ha producido este verano, estamos contactando con el municipio de Telde para que nos vendan las acciones que hemos comentado en todo momento, y existe dinero en el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para adquirir esas acciones, y también con el Instituto Tecnológico de Canaria para que sea el Cabildo quien lidere a nivel insular la construcción de parques tecnológicos con independencia en el municipio o incluso su construcción en la propia universidad que hay planteada un pequeño edificio. Y estamos en esta fase, por un lado, de compra de acciones, y por otro lado, estamos también en la fase de definir con exactitud lo que les comentaba, la viabilidad del proyecto en virtud de las empresas que se deben establecer allí, y luego también en fase de tener perfectamente definido el proyecto de construcción. Aquí estamos pendientes de un permiso de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es quien lleva la Viceconsejería de Medio Ambiente, es un estudio de impacto ambiental, y una vez resuelto eso, yo creo que en breve podemos iniciar la construcción. Pues la situación está en que, como saben, el Cabildo de Gran Canaria en estos momentos preside la FECAI, y por tanto me toca coordinar en materia de Hacienda a toda la Consejería de todos los Cabildos, y también las reuniones técnicas que se celebran. Ayer por la tarde nos convocamos para que los técnicos, solo los técnicos de los Cabildos, analizaran los datos. Todavía no han terminado de analizarlos, es decir, son bastante engorrosos por lo que me han comentado. Están esta mañana también reunidos para analizar con precisión, por un lado, los recursos del REF, y por otro lado, las competencias transferidas, porque no entendemos cómo el Gobierno de Canarias ha mezclado estos dos conceptos, para decir finalmente que los recursos se van a incrementar un 3,5%. No conocemos si ese 3,5% significa que nos están dando más o que nos están dando menos, porque la falta de transparencia que ha tenido en todo este proceso el Gobierno de Canarias es bastante sorprendente, y nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo se produce un incremento de los tipos impositivos con unas previsiones que ahora no son tal. O sea, dos meses después ya las previsiones no coinciden. Y en este sentido, pues podemos tener los Cabildos la sospecha de que hicieron unas previsiones al alza para que los Cabildos hicieran una renuncia sobre el incremento del IJIC, donde nos iban a dar 31 millones este año, ahora resulta que son 0 millones. Tenemos que trabajar a nivel de las distintas consejerías, tanto del Cabildos como de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el compromiso que adquirimos en su momento y luego tener una apuesta en común otra vez con el Gobierno de Canarias. Pues yo, la verdad, no creo tener criterio para opinar al respecto en tanto que no hago un seguimiento de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo lo que sí que le pido al Gobierno de Canarias es que respeten la legalidad vigente en lo que corresponde a los Cabildos y que no intenten ser paternalistas ocultándonos información para luego decir que nos están concediendo algún privilegio que no corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!